Durante la reunión se conversó acerca de los avances en el proceso de transición de distrito a Cantón, el trabajo conjunto a partir de la instalación formal del gobierno local y temas de interés para el desarrollo social y económico de ese territorio. En el encuentro participaron junto a la ministra de Planificación, el presidente ejecutivo del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, el señor Jorge Ocampo, también Enrique Cegnini, alcalde electo y las vicealcaldesas, así como los integrantes electos del Consejo Municipal para el periodo 2024-2028. Adicionalmente tuve la oportunidad de compartir con don Enrique. Tuvimos una sesión con don Enrique, que es el nuevo alcalde electo para el Cantón de Puerto Jiménez. Recordemos que Puerto Jiménez es un cantón nuevo de la provincia de Punta Arenas y que a partir de mayo integrará por primera vez una municipalidad. Como Mideplan seguimos altamente comprometidos en el desarrollo regional y por eso queremos ofrecerle al nuevo Cantón de Puerto Jiménez todo el trabajo colaborativo. Nos acompañó don Jorge Ocampo, el presidente ejecutivo del IFAM y entablamos una vía de comunicación y coordinación que esperamos sea permanente. Este es un cantón bellísimo, con un potencial enorme, con actividades pesqueras, agrícolas y ganaderas. Así que desde Mideplan seguiremos fomentando su desarrollo, consolidación y crecimiento en beneficio de los habitantes de este territorio. La Municipalidad de Puerto Jiménez se instalará de forma oficial a partir del primero de mayo de este año. Y el Mideplan tiene un rol estratégico en el proceso de transición, junto con el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. Donde tuvimos la oportunidad de compartir con organizaciones de la sociedad civil, del sector privado, cooperativistas, la academia representada a través de la Universidad Nacional. Adicionalmente estuvieron representantes del sector público y lo que buscamos en este espacio es la coordinación interinstitucional y la formulación de proyectos de desarrollo en beneficio de la región Brunca y sus diferentes cantones. Esta reunión la llevamos a cabo aquí, en Puerto Jiménez, en la oficina del MAC. La importancia de esta sesión de trabajo radica en la necesidad de generar las condiciones óptimas requeridas para el adecuado funcionamiento de ese gobierno local y los servicios que ahí se brindan. Así como la importancia de integrar a este nuevo cantón en las dinámicas en las distintas instancias de coordinación interinstitucional para el desarrollo regional, como es la Agencia de Desarrollo Regional de la Zona Brunca.